hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata si este vídeo es el primer vídeo de este canal es decir acaban de pasar descubrir este canal este que están viendo pues yo espero que se queden que se suscriban obvio que den me gusta este vídeo o algún otro vídeo que les guste y pues nada estoy de regreso con otro anti o anti haul el primero que les hice ya tiene un rato no sé cuántos meses cuatro no sé pero ya tiene un ratito y dije bueno pues yo creo que es un muy buen momento para decirles que otras cosas o marcas tal vez no sé porque en el primero también es sobre algunas marcas porque por lo menos en este momento digamos no me interesa probar sus cosas si se puede decir así obvio nunca digas nunca porque puede que algún día este me llegue a interesar algo pero digamos en este momento hay cosas marcas o productos de algunas marcas que realmente no me interesan por alguna razón no quiere decir que sean malos esos productos o sean malas las marcas pero simplemente son cosas que no me interesa comprar no me interesa gastar mi dinero en esto así que si les interesa escuchar de que les voy a hablar esta vez obvio quédense aquí conmigo y bueno lo voy a hacer igual que la otra vez aquí tengo este la lista de las cosas de las que les quiero hablar esta vez en este vídeo este yo no sé cómo lo hagan otras personas a los pocos antaholes que yo he visto a las personas hablan tanto sobre los productos que llevan un rato digamos en el mercado tanto sobre las cosas que digamos están por salir o acaban de salir entonces yo voy a hacer lo mismo hay productos digamos que viejitos si se puede decir así yo siento que todo se hace viejito en el maquillaje digamos en la belleza en el mercado de belleza en un día porque cada día sale algo nuevo pero digamos voy a hablarles sobre algunas cosas que ya que llevan un rato y otras que digamos que son recientes si se puede decir así y este como les gustó el primer vídeo pues yo espero que les guste este también entonces este la primera cosa de la que les quiero hablar o bueno la que no me interesa digamos así es más bien no tanto la cosa sino que a la marca que es a milk cosmetics a parecer sincera no sé ni siquiera si esta marca hace envíos a méxico por ejemplo no este yo sé que se vende en eeuu y este aquí no la he visto pero estoy segura de que se pueden conseguir las cosas de esta marca ella se en imbe y ve o amazon pero para ser sincera no me llama la atención esta marca que según si no recuerdo mal realmente todo lo que tiene o la mayoría de sus cosas vienen como en tubitos como este pongamos que tubitos de pasta o cosas así son cosas o productos cremosos digamos así a lo mejor esta sea la razón porque realmente yo no soy muy amante de las cosas cremosas excepto este las bases correctores pero si se trata de rubores este no sé algunas otras cosas o sea líquidos no no me llaman la atención otra marca que digamos que apenas me empezó a llamar la atención pero no más en este momento me ya me está llamando la atención solamente un producto así que puedo creo que puedo hablar sobre esta marca como la digamos más una marca que no me llama la atención es huda beauty que tiene tanto pestañas postizas muy bonitas a como ha sacado hasta ahora creo que tiene dos paletas de sombras me refiero porque tiene también no sé cuántas paletas para la cara este de rubores o iluminadores no sé la verdad y este entonces porque les digo que hay nomás una cosa que me está llamando la atención es la más reciente paleta la desert dusk y este las que si de esas si tengo muchas ganas de tenerla la primera no me llamó tanto la atención así como que fue bueno y luego así como que no y luego vi algunas reseñas no tan buenas vi que el empaque era o es muy así como como si fuera no sé este yo creo que hasta visúa hace empaques mucho más bonitos esté teniendo en cuenta que es una marca muy económica entonces dije o sea cuesta 60 y cuantos dólares y el empaque parece como si fuera de una marca de 2 dólares entonces la primera no me llamó la atención tampoco me llaman la atención este sus pestañas u otros productos no más una sola paleta o sea voy a ser sincera verdad espero poder conseguirla no sé es un poquito difícil la marca no hace envíos a méxico pero este les voy a decir que así en general huda beauty digamos que no es una marca que que me llame mucho la atención bueno otro producto ahora sí es un producto que ya lleva en el mercado no sé será un año yo creo que salió apareció este año tal vez un año no pero creo que apareció en el mercado este año este producto me refiero al eliminador en forma de la flor de una flor este de lancome es un bueno el empaque es divino precioso y la verdad es que yo creo que no seré la única que compra cosas muchas veces este obvio cuando hay posibilidad económica este por por los empaques también no se influye esto pero en este caso o sea dije el empaque es muy bonito pero he visto un par de vídeos de que realmente no tiene mucho producto obvio cuánto eliminador necesitamos 10 kilos kilos de eliminador verdad pero digamos que ahí sí como que dije no o sea por tener una flor por ahí y no sé cuánto cueste pero cuesta muy caro dije no este eliminador sí que no me interesa aunque soy una fanática de los eliminadores otro producto que ya llevo un ratito en el mercado es la base en stick de make up forever la verdad es que puedo decirles que hasta el momento si he probado varias cosas de make up forever las probé cuando a este tomé es mi curso de maquillaje hace unos años pero obvio en ese momento todavía no existía esa base en stick pero a la vez que no me llama la atención en general yo creo que también es una de las cosas de los productos o formatos digamos así de los productos que no me llaman a la atención o sea los productos en stick entonces pues es otro producto que no pienso comprar bueno seguimos otro producto no tan nuevo en el mercado de maquillaje es la paleta de Anastasia Beverly Hills la modern renaissance y también la subculture este no me llaman la atención la que sí me llama la atención este la prisma creo que así se llama la prisma entonces esas dos la renaissance es un poquito más viejita digamos así tendrá más de un año creo y este la otra subculture este la vez que no me llaman la atención a los colores de ninguna este de ninguna de esas dos entonces pues mejor para mi bolsillo para ahorrar dinero en dinero y comprar algo que sí la verdad es que sí me interesa otra paletita que tampoco me llama la atención es la de carbon de alchemist holographic holographic palette es una paletita de cinco eliminadores como de este tamaño y este si está bonita y todo he visto varios vídeos sobre esta paleta que salió hace unos meses pero para ser sincera este tengo un buen de eliminadores pero no tengo eliminadores por decirles algo verdes o azules y para ser sincera no me llama la atención la paleta por esto si fueran sombras obvio se pueden usar como sombras estos eliminadores entonces diría tal vez sí pero gastar no sé ni cuánto cuesta pero yo creo que en dólares como 40 dólares porque creo que si la he visto aquí en méxico también bueno en la página de sephora pero no me sé el precio tal vez mil pesos yo que sé y la verdad es que sinceramente no me llama la atención luego algunos productos que este bueno espero que las que sí son fans digamos no lo tomen muy a pecho digamos así pero voy a ser sincera este así como hasta el momento que hay productos a este que bueno los que les acabo de mencionar que no me llaman la atención y los que les voy a mencionar ahora que son a últimamente he visto pero éste he visto así como o sea no he visto vídeos completos sino que he visto a las chicas subir vídeos sobre esos productos me refiero los creo que todos son labiales creo este de las chicas latinas que han sacado en sus labiales este bueno no sé ni con qué marcas o ya son sus marcas sinceramente no sé creo que la tal lluvia que no la sigo mariale mariale o como se llama mariale creo que se llama la marca o bueno la chica este jerez bueno todos esos no no me llaman sinceramente la atención y este y no es que no las quiera apoyar pero sinceramente este como tal vez porque no las sigo no sé y de las chicas latinas o españolas que sigo pues ninguna ha sacado ninguna cosa hasta el momento y cuando la o sea saque algún producto pues pensar es y comprarlo no pero sinceramente hasta el momento todas esas chicas latinas españolas no sé la verdad donde sea pues éste no sé sus productos no no son algo que yo quisiera tener bueno vamos a terminar con dos cosas más la penúltima cosa bueno más bien otra marca que no me llama la atención este no tengo nada en contra de la persona digamos así es la marca kkw beauty es la marca de kim kardashian west y este hasta el momento ha sacado realmente si no no me equivoco no más cosas digamos para la piel para la cara no contornos y todo eso cremosos en polvo etcétera no sé si saque algo más pero eso igual que en el caso de su hermana este menor y este kylie jenner este si hay cosas de la marca kylie jenner que de repente me llaman la atención pero tampoco de que así voy a comprar lo mismo pasa con kkw beauty este no 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 me llama la atención y este no digo que en un futuro no pueda pasar verdad este pero sinceramente paso y lo último que no pienso pensar no pienso comprar es la paleta de la nueva marca en el mercado la Fenty beauty la paleta que es de edición limitada la edición este de pues digamos no sé de fiestas de fin de año digamos o para fiestas de fin de año este bueno hay más cosas no labiales y todo este que labiales tal vez pero tampoco me llaman demasiado la atención pero más que nada quiero enfocarme aquí en la paleta siento que se parece a la de de hecho no la tengo aquí a la mano creo pero él tiene resenia en el canal de urban de que de la paleta a mundo hasta siento que es lo mismo o algo muy parecido entonces dije no necesito otra paleta parecida aparte no soy una fanática una fan que esté de rihanna de su línea me llama la atención tal vez la base hasta el momento todavía no más y algún eliminador por ahí está a esos productos no les digo que no este pero esa paleta sinceramente dije yo con una paleta completamente de glitter estoy más que mejor digamos entonces no pienso comprar la paleta de rihanna bueno por lo menos esta paleta no sé si piensa sacar otras más en un futuro pero esta así que no me interesa y pues hasta aquí este vídeo pues cuánto dinero he ahorrado digamos por no comprar las cosas que les menciono en este vídeo creo que bastante y con ese dinero puedo comprar a otras cosas que me llaman a más la atención las que sí quiero tener como por ejemplo la la paleta de huda beauty desert desert palette o como la llaman no este desert dust algo así bueno y este o comprarle cositas para mi hija porque no para la casa no entonces yo creo que es bastante dinero el dinero que el que yo ahorro al no comprar todo lo que les acabo de mencionar y si coincidimos en algo en algún producto o marca este por favor déjenmelo saber en los comentarios sus razones por qué no piensan comprar cierto producto o cierta marca y pues muchas gracias por todo su tiempo su cariño suscríbase si todavía no están suscritos a este su canal compartan los vídeos de este canal en sus redes sociales les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye